¡Miguel, usted qué está haciendo! ¡Respéteme! Laura, que la respete. ¿No se ha visto en el espejo? Ve cómo estás toda gorda, desarrreglada, mal vestida. Mejor válorase un poquito y andas en la casa. Yo no puedo creer que usted me esté hablando así. Y que estés con esas mujeres frente a mí. Estas son las mujeres que me merezco, míralas. Todas bellas, hermosas, con un cuerpazo, que sí provocan hacerle de todo. No es como tú, Nene, que me da asco. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue ahora? ¿Y usted qué? Pues quiero que hagamos cositas. ¿Ya cree usted que va a estar con una vieja como usted? Y mucho menos que se vista así. ¿Y qué quiere que haga? Si usted no me deja trabajar y tampoco me da plata para comprar ropa y todo lo que tengo ya es viejo. ¿Y yo por qué tengo que invertir en una mujer como usted? Yo quiero una mujer sexy, que me enamore, que me den ganas de estar con ella. Esto, esto me provoca que es asco. Yo mejor me voy a dormir a otro lado. ¿Qué perece estar aquí? Laura, no entiendo por qué sigues aquí. Ese hombre te apagó por completo. ¿Y qué quieres que haga? Es el hombre con el que me casé ahí. Y es el hombre que amo. Laura, ¿tú crees que mereces esto? Laura, por Dios, reacciona. Recuerda cómo eras antes de conocer a Miguel. Eras alegre, espontánea, vestías divino, te veías hermosa, tenías una luz. Te veías divina. Eso ya quedó en el pasado. Yo ahorita soy una mujer casada, con un hogar. Ya no puedo estar por ahí de loca. Es que no es ser loca. Es que tú mereces ser feliz. Cosa que hace mucho no eres. Yo soy feliz. Esto simplemente fue una discusión. Ay, yo no sé ni siquiera para qué te dije que vinieras. Mejor vete antes que termine viniendo contigo también, ¿sí? No me gusta ver a Laura así. Si tan solo ya supiera lo que yo siento por ella. Ay, Miguel, por Dios, que son estas horas de llegar. Usted a mí no me dirige a la palabra. Ni mucho menos mandarme. Así que cállese y déjame ir a dormir. Ay, pero si son las cinco de la mañana. Ahorita tienes que irte a trabajar. Más bien, prepárame el desayuno y la ropa para dormir un poco más. Está bien, mi amor. ¿Usted qué hace acá? Solo quise venir a ver a Laura hace un rato no la ve. Usted sabe que no debe venir por acá. Laura, ahora es mía. Y no tiene por qué tener amiguitos como usted. ¿La obra es suya? Y es si acaso es una cosa o un objeto para hacer de su propiedad. Usted, si la valorara al menos, ya no estaría tan decaída. Mire, imbécil. Usted no tiene nada que hacer acá. Mejor lárguese por un divino. Que si lo vuelve a ver por aquí ya va a saber lo que le va a pasar. Mejor piérdase. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Lu. Lu, escoge una mano. Ay, Gaby. ¿Por qué siempre me haces esto? ¿Es que me haces esto? A ver. La derecha. Gaby, ¿qué es esto? ¿Por qué me haces esta tarjeta? Miras que dicen por ahí que no hay mujer fea, sino marido sin plata. Mentira, discúlpame. Te estoy molestando. Es que yo quiero que uses esa tarjeta para comprar tus cosas. Yo sé que estás pasando una situación difícil y que tu esposo no te las da. Y quiero que, vamos, aprovechemos esa tarjeta. Te colocas bien bonita. Te tengo otra noticia. ¿Qué noticia? Que te conseguí trabajo y empiezas mañana. Pero, ¿qué pasa? ¿No te alegra? Ay, sí, pero no es eso. Es que, ¿qué? Ay, Gaby, tú sabes. A Miguel no le va a gustar. A él no le gusta que yo trabaje, tú sabes. Pero mira, no importa. Te colocas bien bella y yo creo que el viendo tu cambio de look no va a colocar problema. Ay, es que... Es que nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué significa esto, Miguel? Váyanse, váyanse. Amor, guau. Como usted es hermosa y divina. Esta era la Laura que yo conocía. Esta era la que yo recordaba. No puedo creer que fui tan ciega. Día a día me tratabas como una basura. Y ahora que me organizo, ahí sí me tratas con amor. Amor es que debes entender algo al hombre que manténlo motivado. Y antes tú te veías como feita. Y por eso es que yo buscaba mujeres hermosas allá afuera. Pero ahora que te veo... ¡Wow! Eres capaz de decirme eso en la cara. Es un descarado. Ya veo que todo este tiempo lo he perdido contigo. Pero ¿sabes qué? Busca a tus amiguitas. Desde hoy te dejo libre. ¿Tú qué te pasó? Sigue. ¿Qué pasa? Y es que estaba esperando a Miguel para mostrarle el cambio de look. Y vi que estaba entrando una mujer a la casa. Una de esas de la calle. Lu, yo lo lamento mucho, pero... Yo te lo dije tantas veces que... Miguel no te merece, no te valora. Y pues... ¿Y pues qué? Pues... Yo siempre he estado enamorado de ti. Y te lo he demostrado de mil formas, pero... Tú siempre me has visto como tu mejor amigo. Nosotras como mujeres debemos saber que valemos mucho. Y no dejarnos pisotear como Miguel hizo conmigo. Por depender de él me volví ciega. Y no vi que existía una persona que de verdad me daba el valor que merecía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.